Porque ese era el propósito, acabar con Pemex y acabar con la Comisión Federal de Electricidad. Es lo que plantea mi ley en Argentina. Ya eso se aplicó aquí, es dejar todo al mercado, que no haya empresas públicas. Que el Estado no actúe en la promoción del desarrollo y que incluso incumpla con su responsabilidad social. Pues por eso querían privatizar la educación y la salud, todo. Nuestro proyecto es opuesto a eso. Sin embargo, avanzaron bastante. Les decía yo que la Constitución la modificaron y le quitaron toda su esencia. En cuanto al carácter público. En cuanto a la impartición o la promoción de la justicia y en especial de la justicia social. Es que privatizaron el ejido, es que impidieron los incrementos a los salarios mínimos, es que afectaron a los trabajadores con las pensiones, es que no había reparto de utilidades. Bueno, llegaron al extremo de reformar la Constitución, el 123, para la contratación por hora, con el propósito de no garantizar prestaciones a los trabajadores. Entonces, todo fue así. En su propuesta de la Constitución, ¿está entonces que la CFE provea 54%...? No, 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 sino que tenga, estamos analizando exactamente lo que queremos. Que se considere como una industria estratégica de interés público. Que se proteja el interés público. No puede estar por encima del interés público el interés particular. Entonces, el modelo neoliberal o neoporfirista coloca por delante el interés particular de empresas nacionales y, sobre todo, de empresas extranjeras. ¿Cómo se evita que haya gasolinazos? Pues con el 80% que tiene en el mercado Pemex. ¿O qué tiene de participación en el mercado? Si no, no se podría establecer un precio justo. Y es muy sencillo. ¿Por qué no pones la lámina del precio de las gasolinas? Lo del precio del gas. Pues hay una política de Estado. Entonces, el neoliberal o neoporfirista, el conservador y corrupto, pues lo que quisiera es, a ver, que no existe el Estado, que se diluye el Estado y que todo quede al mercado. Y a eso le llaman libertad, que es la libertad del zorro en el gallinero. Es lo que quisiera. O sea, que el ciudadano quedara en estado de indefensión. Entonces, ¿para qué es el gobierno? Pues, si yo no soy un gerente de ninguna empresa, soy el presidente de los mexicanos, para representar a todos. Pero, este es el comportamiento, pero la de los precios, de cómo han evolucionado los precios de las gasolinas, miren eso. ¿Cómo logramos esto? Si se privatiza el PME. O las tarifas eléctricas. ¿Cómo logramos eso? Si desaparece la Comisión Federal de la Elección. Porque los técnicos, lo que quedan algunos, fueron muchos años, de esa concepción neoliberal, 36 años. Entonces, todavía quedan algunos que, no. ¿Por qué no cobramos más y se fortalecen las finanzas de la Comisión Federal? Sí, pero cuando es el Consejo, pues el presidente participa o lo consultan y dicen, no, ¿por qué no regresas la de la gasolina? ¿no? Sí, Gracias.